El día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, el cual se titula Transplante Renal. ¿Qué tan importante es saber sobre este tema, concientizarnos sobre la donación de órganos y bueno, también nutricionalmente hablando, ¿cuáles son los cuidados de una persona que ya vivió con un trasplante? Así que quédate con nosotros, estás en línea y comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a tu programa en línea. Es un gusto y un placer saludarles como siempre y compartir esta mañana aprendiendo más temas de nutrición y salud y bueno, pues hoy no es la excepción. Tenemos un tema muy interesante, pocas veces tratado en cuestión de nutrición y bueno, ojalá que aprendan mucho y que sobre todo nos concienticemos. Vamos a estar platicando de los trasplantes, en especial el trasplante de riñón porque es importante la donación de órganos y bueno, para las personas que nos están escuchando y que ya han tenido la fortuna de ser transplantadas, pues también saber los cuidados que deben de tener porque ya tienen una nueva vida, pero hay que cuidarla si no, de alguna manera también ahí podemos echar a perder todo este proceso que tanto trabajo cuesta y también para alguien que ya haya sido donador, bueno, pues qué cuidados debe de tener. Para esto nos acompaña el día de hoy Elizabeth Tavares, ella es nutrióloga renal, especialista en todos estos temas y bueno, pues te doy la bienvenida. Liz, Liz Tavares. Hola, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy aquí en el programa y bueno, con este tema que no es muy estudiado, bueno, no es como muy, de alguna manera no hay tanta información sobre el trasplante y antes de irnos más al tema de nutrición, Liz, me encantaría que nos platicaras cómo andamos aquí en donaciones, qué es un trasplante también para empezar, que no está familiarizado con este término. Claro, bueno, el trasplante renal es la modalidad de terapia de reemplazo de la insuficiencia renal que tiene un mejor éxito en los pacientes porque mejora la calidad de vida, se restituye completamente la función de los riñones que dejaron de funcionar y se injerta el riñón donado de una persona externa en la fosa ilíaca derecha, se hace la conexión es de todo el sistema urinario y toda la parte arteriovenosa, cuando se inserta ese riñón que se trasplanta, como podemos pensarlo, yo les explico a los pacientes que es como cuando traspasas una planta a otra maceta, ¿sí? Donde necesitas todas las raíces, necesitas un buen suelo, o sea, una buena tierra y que necesitas regarlo y obviamente estar al cuidado. Cuando los pacientes que tienen insuficiencia renal ya se hace en etapa de diálisis o prediálisis, se encuentran en esta situación, el médico tratante, su obligación como médico es hablarle acerca de la cirugía de trasplante que es la mejor terapia de reemplazo. Ok, entonces esto sería apropiado para aquellas personas que ya tienen una enfermedad renal crónica en una etapa avanzada, es decir, aquellos que ya están recibiendo una terapia como lo es la diálisis o la hemodiálisis, serían como los principales candidatos, vamos a decirlo, para un trasplante. Y me llama la atención que, bueno, no sé si ustedes sabían, pero el riñoncito que se trasplanta se pone en la parte frontal, por así decirlo, derecha del cuerpo, no se le quita los otros dos riñones que, por así decirlo, ya no funciona, ¿verdad? Así es, de hecho, los riñones que tienes no se retiran y solamente se pone en la parte frontal, en la parte derecha de tu cadera, en la parte de tu abdomen, obviamente detrás de músculos, detrás de la grasa, para que sea protegido. Sí, 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 no queda ahí. Ajá, porque muchas personas, personas piensan que quede expuesto. Obviamente se hace una cirugía donde necesita pues haber todo el equipo médico especializado y, bueno, se hace la conexión y cuando el ureter orina es cuando se dan cuenta los médicos que el trasplante fue un éxito en la cuestión quirúrgica. Ahí es donde ya todos dicen y aplauden, ¿no? Así es. Después de todo el proceso porque, bueno, este no es un proceso sencillo, Liz, me encantaría que nos platicaras y cómo estamos aquí en México, en Jalisco, para empezar, bueno, en cuanto a enfermedad renal crónica, si no me equivoco, pues somos de los primeros lugares y eso es algo muy alarmante. Así es, de hecho, Jalisco es el nivel número dos a nivel mundial de casos de incidencia, o sea, casos de primera vez, de diagnóstico de insuficiencia renal. Toda la parte que colinda con la Laguna de Chapala son puntos epidemiológicos muy, muy importantes acerca del diagnóstico de insuficiencia renal que no están peleados ni con el sexo ni con la edad. Existen dos grupos de edad acerca del diagnóstico de la insuficiencia renal. El primero son jóvenes alrededor de los 15 a los 30, 35 años, debido a múltiples enfermedades, ya sea ser renales o cuestiones también en conjunto con sus hábitos de alimentación, con la ingesta de líquidos, de bebidas azucaradas y algunas otras con morbilidades o genéticamente también ya programado su ADN, donde hay algún caso en familia que haya tenido alguna enfermedad renal y que puedan debutar con ella. El segundo grupo de edad son pacientes que tienen diabetes e hipertensión ya de forma crónica. Me llama la atención que son jóvenes. Así es. Este grupo que me estás diciendo de 15 a 30 años, pues toda una vida por delante y con un diagnóstico de insuficiencia renal, si no se trata, si no se detecta también a tiempo, pues la calidad de vida se ve mermada y como bien lo decías, el trasplante es como la última opción, se puede decir así o cómo lo tomaríamos. Pues mira, yo más bien lo diría que es la mejor terapia de reemplazo. Por desgracia, no todos los diagnósticos de los pacientes se hacen de forma temprana. Cuando se realiza un diagnóstico de forma temprana y encontramos una enfermedad renal crónica en un estadio 4 o un estadio 5 pero sin sintomatología, se puede ofrecer un trasplante temprano antes de llegar a una terapia de diálisis. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado que los pacientes que se encuentran en diálisis tienen un desgaste corporal, un desgaste orgánico porque, bueno, también es una terapia de reemplazo que los mantiene con vida pero hay muchos efectos colaterales. Desgraciadamente no todos los pacientes que tienen un diagnóstico pueden tener esta oportunidad pero realmente es la terapia que se puede ofrecer al paciente con enfermedad renal crónica que costo-beneficio es mucho mejor que la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Y bueno, estas dos cosas que nos dices de diálisis y hemodiálisis, para quien no estén muy familiarizadas me encantaría que nos ayudaras a platicarles así de manera sencilla en qué consiste lo que viene siendo la diálisis, esta terapia de reemplazo cuando ya el riñón empieza a fallar. Claro. Bueno, principalmente que tu público sepa que una de las principales funciones del riñón es el filtrado o la limpieza de los productos del desecho del metabolismo del cuerpo. Cuando los riñones ya no tienen esa capacidad de limpieza, pues se necesita de una forma exógena, o sea, por fuera debe de tener una ayuda. Se divide en dos formas o existen dos modalidades. La diálisis peritoneal que es, se inserta un catéter en el peritoneo que es la parte del abdomen y donde se hacen recambios de líquidos, donde el paciente ya se hace de forma manual o a través de una máquina, van a introducir líquido y posteriormente lo van a drenar. ¿Para qué? Para que pueda hacerse este limpia, este ad ad ad. Como una limpieza, ¿no? Como una limpieza, ¿no? Que normalmente el cuerpo ya no puede hacer. Decimos, el riñón es maravilloso porque nos ayuda a desechar todas las toxinas ahí por medio de la orina. Sí, realmente y tiene otras múltiples funciones. Y el hemodiálisis es la misma forma de limpieza, solo que la zona de la inserción del catéter va directamente a la parte del corazón. Bueno, la hemodiálisis no se realiza todos los días como la diálisis peritoneal. La hemodiálisis se realiza de dos a tres veces por semana. Hay pacientes que una vez por semana, donde van a una clínica especializada, donde a través de un grupo de enfermería y de médicos se hace este recambio de sangre para poder darle esta limpieza y se conectan a unas máquinas mucho mayores. Sí, que comúnmente escuchamos de, me estoy conectando a la máquina. Así es. O la diálisis comúnmente se puede hacer en domicilio. Es aquellas personas que con medio de esas soluciones y de bolsas están haciendo estos recambios. Así es. Entonces, bueno, estas serían las opciones. Y la mejor opción definitivamente es el trasplante. El trasplante. Sin embargo, a veces es la más difícil o tardía por el número de personas en espera. Que eso me encantaría que ahorita regresando a la pausa nos lo platicaras. Porque, bueno, las cifras son alarmantes. Ya dijimos para empezar, mucha prevalencia e incidencia de enfermedad renal aquí en nuestro estado. Si tienen dudas, comentarios, los invito a que nos llamen al 3122-1190-3647-1883. O un mensaje a través de WhatsApp al 331019-072. Estás en línea y ahorita regresamos. Estamos de regreso en tu programa en línea. Gracias a todos por continuar escuchándonos. Un saludo a los madrugadores, como siempre, que sintonizan el 1040 de AM. O también quienes nos escuchan o nos ven a través de la página www.radiomujer.com.mx. O quien nos escucha en repetición a través del canal de YouTube de Radio Mujer Guadalajara. Y bueno, pues el día de hoy platicando de un tema muy interesante. La verdad es que aprendemos mucho, como siempre. Estamos hablando de trasplante renal. Está con nosotros Liz Tavares. Ella es nutrióloga renal especialista en esta condición de vida. Y bueno, pues platicándonos acerca de los trasplantes. Ya nos decías, Liz, la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, como también la conocemos más comúnmente, está aumentando las cifras, la incidencia. Y sobre todo en nuestro medio, que es lo más preocupante, lo más alarmante. Ya nos decías que en muchas ocasiones el diagnóstico es tardío. Así es. Y las terapias de apoyo a estas personas ya cuando están en una etapa muy avanzada, pues son desgastantes. Hablamos de la diálisis, de la hemodiálisis, que es esta limpieza que se hace de manera externa por una máquina o de manera interna, introduciendo líquidos en nuestro cuerpo, pero que van a desgastar la calidad de vida de los pacientes. Y que bueno, la mejor opción es el trasplante. Sin embargo, pues no es tan fácil realizar un trasplante. Para empezar, por la dificultad de donadores de órganos. Muchas veces existe el familiar, pero no es compatible. Me encantaría que nos platicaras de cómo se hace. O sea, para empezar, quién puede ser donador, si es donador vivo, cómo se realiza. Mira, existen dos tipos de donaciones renales y multiorgánicas. Existe la donación de vivo a vivo, que se le llama trasplante de vivo relacionado, que son personas de tu núcleo familiar, tus hermanos, tus padres, puede también ser tus primos, alguien cercano, bueno, que sea con sanguíneo, que compartas sangre, bueno, que compartas genética con ellos. Existe otra modalidad que se llama trasplante de donador vivo no relacionado. Esto se da en personas que no tienen la posibilidad que alguien de su núcleo familiar pueda donar. Alguien que sea parte de tu vida, que tú ante un notario público compruebes que es parte de tu historia y que lo conoces. Un amigo, por ejemplo. Un amigo, puede ser tu pareja, tu esposo, tu compadre, ¿sí? Alguien que sea parte de tu familia, podríamos decirle política, en esa forma. Que no comparten la genética, pero que sí es allegado. Claro, y que levantan la mano y que de forma altruista dicen, bueno, yo soy un potencial donador y bueno, se estudia el caso. ¿Por qué el notario público? ¿A qué se puede prestar esto de la donación de órganos? De órganos, bueno, porque se puede prestar a algo que se le llama tráfico de órganos, ¿sí? La donación no se paga, la donación no debe de tener un costo, por lo cual se hace ante personas, ante la ley, para que ellos notifiquen que son personas que realmente lo hacen de forma altruista. Y voluntaria. Y voluntaria, así es, que no están siendo obligados ni forzados. Posteriormente, también esto se hace para proteger al receptor, de que no, pues no sea extorsionado de alguna forma, ¿no? Y porque, bueno, la donación de, tanto de muerte encefálica, que sería la otra modalidad, que es cuando alguien tiene algún tipo de trauma, algún tipo de incidente, se encuentra en un hospital y es diagnosticado con muerte cerebral. Esta muerte cerebral debe de ser detectada a través de una serie de estudios y con equipos de neurología y con médicos especialistas. No cualquier persona que fallece puede dar sus órganos. Simplemente, ¿por qué? Porque cuando el corazón para, cuando hay un paro cardíaco, pues deja de infundirse sangre al organismo y los demás órganos, pues van dejando de recibir sangre y por ende van dejando de recibir nutrientes, oxígeno y pues van muriendo. Entonces, existe en la donación muchísimos mitos, donde obviamente la información está, está en línea. Nosotros en Jalisco tenemos un centro estatal de tejidos y órganos que regula toda la parte de la donación. Existen instancias nacionales como el Senatra, donde la parte que hablábamos de las donaciones no es sencilla, por lo cual todos estos mitos que puedan encontrar virales en redes sociales o la típica pregunta que sí ponemos en nuestra licencia, que somos donador de órganos, que nos van a dejar morir o que no nos van a atender de la misma forma, esto es una total mentira. Y es importante que conozcan que el proceso, cuando tú eres potencial donador, quien decide que es la donación, que se va a dar la donación, es tu familia. O sea, aunque yo haya puesto en mi licencia que sí soy donadora, si al final soy una potencial donadora y si mi familia dice no, no se da la donación. Así es, cuando eres soltero, cuando tu estado civil es soltero, quien decide son tus padres. Si tus padres no se encuentran en vida o serían alguien parte de tu familia, tus hermanos o algún familiar directo. Cuando ya tu estado civil es que estás casada, quien decide por ti es tu pareja. Entonces la responsabilidad que tenemos como sociedad es informar y hablar con tu familia acerca si tu deseo es ser donador de órganos. ¿Por qué? Porque quien decide realmente es la persona que va a estar fuera de esa habitación. Y el proceso es de forma, es muy engorroso, pero lo voy a intentar de explicar de una forma muy sencilla. La donación, cuando se detecta una muerte encefálica a través de electroencefalogramas y estudios de gabinete que no son nada baratos. O sea que necesita haber una instancia específica en los hospitales. No todos los hospitales tienen la acreditación y este tipo de equipos para hacer este tipo de diagnósticos. Y bueno, se realiza el diagnóstico de muerte cerebral y aunque el familiar vea que su familiar sigue respirando, pero no de forma natural, sino que lo mantienen, podríamos decir, funcional el cuerpo, aunque realmente nunca va a volver a la vida a través de medicamentos que están haciendo que el corazón bombiee, que puedas tener irrigación. O sea, tu torrente sanguíneo sigue funcional en forma artificial. Exacto, esa es la palabra. Y que puedes llegar y puedes tocar a tu familiar y todavía tiene una temperatura, temperatura, pero realmente ese cuerpo no va a volver en vida. Que es difícil, yo pienso, para muchas personas es como un shock, ¿no? De decir, es que yo lo estoy viendo que respira, pero bueno, es a través de una máquina. Así es, es de forma artificial y bueno, si se dejan de introducir ese tipo de sustancias, pues básicamente el corazón va a parar y todas las funciones vitales del cuerpo también. ¿Por qué se mantiene el cuerpo de esa forma? Porque el trasplante se necesita hacer con un corazón latente. Existe una modalidad donde se trasplanta con paro cardíaco, pero es muy compleja. Por la misma cuestión de que ya no hay oxígeno, ya no hay nutrientes en los organismos. Cuando, bueno, se diagnostica esta muerte encefálica, existe un grupo de procuración de órganos que están al pendiente y que les dan el aviso de que existe una muerte encefálica en una institución. Ellos se acercan, obviamente, de la forma más sutil y más propia con respeto hacia el familiar, porque tú lo acabas de decir, el familiar se encuentra en duelo donde le acaban de dar la noticia que su familiar falleció, pero que existe otra opción, que es la donación de órganos y que nosotros en el área le llamamos trascender en vida, porque son personas que se convierten en ángeles para poder salvarle la vida a muchas personas. Se habla aproximadamente que la donación, si es completa, puede salvar más de 35 vidas. ¡Qué maravilla! Así es, porque puedes donar los riñones, puedes donar tu hígado, puedes donar tus córneas. Eso el corazón, ¿no? El corazón, claro. Tus tejidos, tus huesos. Entonces, no solamente cambias la vida de la persona que recibe el riñón o el páncreas o el hígado, sino que cambias el entorno de sus amigos, de su familia, porque esa persona tiene una esperanza de vida nueva. Entonces, la donación es el mayor acto de amor que existe en este plano, ya se hace en vida o ya se hace en muerte. Y qué bonito, qué bonito poder hacerlo y que nos lo plantees de esta manera. Algo que decías y también es uno de los mitos es que, bueno, el cuerpo del familiar te lo van a entregar en pedacitos. Y bueno, Liz nos platicaba, yo la conozco, que esto es totalmente también una falsa creencia. Así es, de hecho, los médicos de cirugía de trasplante dignifican la persona que haya donado. O sea, se entregan los cuerpos a los familiares totalmente enteros, totalmente respetuosos. Hay un respeto inmenso hacia las personas donadoras. De hecho, cuando se entrega al familiar, el familiar ni siquiera puede percatarse de la donación, porque los cuerpos son totalmente dignificados, pueden ser velados, o sea, como cualquier tipo de fallecimiento, pero con la sensación de que hiciste algo más. Claro, imagínate, 35 vidas, o sea, que hayas podido dar. Así es. De hecho, hay una creencia también donde se piensa que la donación de los riñones se hace en par. Y esto es, bueno, se ha dado en par, pero en personas muy pequeñitas, en edad de 3, 4 años. Pero cuando existen dos riñones y son potenciales donadores, bueno, se dan a dos personas diferentes, porque el riñón tiene la función de poder absorber el 100% donde solamente es un órgano. Qué maravilla, Liz, o sea, todo lo que nos estás contando es impresionante y, bueno, ojalá que esto nos haga crear más conciencia sobre la importancia de donar, de donar para dar vida y, como dices, trascender y es un acto puro de amor. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, pero, bueno, seguimos platicando contigo más acerca de este tema tan interesante que son los trasplantes. Si tienen dudas, comuníquense a 3192-1190-3647-1883, WhatsApp 331019-0712. Quédate, estás en línea. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Y, bueno, pues continuamos aquí en tu programa en línea el día de hoy platicando sobre el trasplante renal. Y, bueno, Liz, mucho que contarnos. Híjole, ya se nos fue medio programa muy interesante aprendiendo sobre todos estos mitos sobre el trasplante. Ya nos decías anteriormente que cuando es de una persona que tiene esta muerte encefálica puede dar múltiples oportunidades a otras personas que tienen esa esperanza de vida. Sin embargo, pues la cantidad de personas que donan es muy baja y hay muchísimas en lista de espera. No sé, por ahí nos traes algunos datos de cuántas personas aquí en nuestro estado, ¿no? Así es, mira, la lista de espera a nivel nacional, en cuestión de hablamos de riñón, son alrededor de 13,087 personas. Qué barbaridad. Sí, más del 60% se encuentran en nuestro estado. Estas cifras también son muy alarmantes. Entonces, más o menos, para que se den una idea, la lista de espera es muy alta en Jalisco porque la incidencia de insuficiencia renal es muy alta, ¿sí? Somos el estado a nivel nacional que más dona porque ha habido mucha más campaña acerca de la donación, pero sobre todo porque tenemos más personas en lista de espera. Pero sobre todo son estos donadores vivos, ¿no? Así es, sí, claro. La donación en vida es mucho más frecuente que la donación cadavérica por esta falta, pues no de información porque le existe, pero realmente porque las personas, bueno, existen mitos religiosos, existen mitos sociales, existen pues temores. Entonces, obviamente, es un tema complejo donde nuestra responsabilidad a los que nos dedicamos de esto es hablar sobre lo que es la donación y que, bueno, que hay un dato que me gusta mucho mencionar. Sabemos, bueno, que a nivel nacional nuestros mexicanos tienen una, podríamos decirle, una edad promedio de sobrevida, que es alrededor de los 65 años. Está comprobado en estudios multicéntricos, nacionales y mundiales, que la expectativa de vida de un donador es más alta. Un donador puede vivir 10 años más que una persona relativamente sana, podríamos decirlo así, y que la expectativa de vida en un donador son 75 años. O sea, las personas que donan en vida tienen una calidad de vida normal, perfectamente normal. Ellos pueden continuar con su vida, trabajar, viajar. Yo conozco muchos pacientes que donan su riñón o donan alguna otra parte de su cuerpo, alguien de su familia y posteriormente son padres, posteriormente viajan, tienen una vida completamente normal. ¿Por qué? Porque realmente tienen una conciencia de cuidado del cuerpo mucho mayor. Sí, como tú lo dices, hay que tener ciertos cuidados, tanto el que recibe como el que dona. Y como bien lo dices, si agarraron este nivel de conciencia, pues van a crear mayor salud en su cuerpo, van a cuidarse más, van a estar más al pendiente. Así es, de hecho, el viernes se celebró a nivel estatal el Día Mundial de la Donación, el Día Estatal de la Donación. Y hablaban que acerca de las donaciones en Jalisco, se realizaron en el año anterior al cerca más o menos de 1300, 1200 trasplantes. Realmente esta cifra es muy baja y platicaba con personas en el medio que están en la parte de la procuración de órganos, que bueno, hablamos de 13 mil personas en una lista, más los que no están enlistados. Claro, porque hay muchas personas que están con estas terapias recibiendo la diálisis, la hemodiálisis y que también serían candidatos a un trasplante. Sin embargo, no los han incluido en esta lista. En esta lista ya se hace, bueno, por decisión propia del paciente o porque realmente piensan que no hay un más allá, ¿sí? Hablábamos también, o sea, habla pues acerca de que el médico de primer nivel debe de tener un diagnóstico temprano, porque es la primera como enlace con el paciente cuando empiezan los niveles altos de presión arterial o las glucosas empiezan a elevarse en sangre o tenemos un estadio de sobrepeso y obesidad y el médico a veces de primer nivel no actúa de forma adecuada. Esos serían como los focos rojos que podemos tomar en cuenta para un diagnóstico temprano de que algo no está bien en nuestro riñón, ¿no? Así es, de hecho, bueno, se habla y se conoce perfectamente que las primeras causas de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión, pero el sobrepeso y la obesidad independientemente que tengan una liga o tengan una complicación de diabetes o hipertensión, son también un factor de riesgo a tener insuficiencia renal, ¿por qué? Porque el paciente con sobrepeso y obesidad tiene un estado inflamatorio sistémico, sus células están inflamadas y sintetizan o producen sustancias que a nivel de los riñones, las unidades funcionales que se llaman glomérulos se van dañando. Esto también es por ciertos alimentos, Liz, ahí en este punto, no sé si nos pudieras orientar, ¿ciertos alimentos pueden estar dañando a nuestro riñón? Sí, claro. Se habla que a nivel mundial la ingesta de sodio a través de la sal y de algunos alimentos procesados son de 9 gramos al día, es una cantidad increíblemente alta. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es no más de 2, 2.5 gramos. Que eso para quienes no tienen mucha idea es una cucharadita de sal sin tomar en cuenta que consumieran productos industrializados, o sea una cucharadita de sal para todos tus alimentos al día. Así es, para todos tus alimentos. Pero bueno, nuestra cultura global nos ha introducido a una forma más práctica, podríamos decirle de alimentación, donde las personas eligen alimentos pre-hechos, pre-congelados, bueno que están congelados, pre-cocinados, alimentos empacados, enlatados, donde la cantidad de sodios es muchísima porque la sal o el sodio, cloruro de sodio, o en alguna otra forma, a nivel industrial es la mejor conservación. Entonces, aunado a que los mismos alimentos traen sodio en su cuenta de sus fuentes alimenticias, pues la cantidad de sal en los alimentos diarios es increíble. Entonces, esto va desencadenando que a nivel microvascular, los riñones van teniendo cierto daño. Entonces, hablábamos de una lista peligro acerca de la cuestión renal, pues principalmente todos los alimentos que tengan un proceso industrial, que tengan una fecha de caducidad, que vengan en un empaque, en una lata, en un envase, alimentos transgénicos. No como tal la sal, ¿verdad? Porque no queremos satanizarla. O sea, si tú le agregas un poquito de sal a una sopa natural que hiciste de verdura, pues no es tan malo, pero el problema es comprarte esta sopa instantánea. Así es, esta sopa instantánea o agregar ciertos condimentos. Sazonadores. Sazonadores. Sazonadores, así es que no les podemos dar la marca, pero que bueno, los ubicamos en el súper como unos cubitos. Claro, o huidas de polvo, ¿no? Te lo venden. Sí, claro. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Así es. Hay muchos sazonadores. A mí me encanta leer etiquetas en el súper, ¿no? Somos fan las nutriólogas. Y encontramos muchos como contradicciones acerca de la mercadotecnia de los productos, donde podemos encontrar que dice libres de conservador, y leemos el sodio y dice cero. Pero en el momento en el que lees los ingredientes que tiene el tipo de, por ejemplo, de pimentero, o un tipo de panadería, bollería, encuentras palabras como... Glutamato. Glutamatos monosódicos, o algún otro tipo de sustancias donde te das cuenta que esto es falso. Y que el producto sí tiene un conservador. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, tan solo nos damos cuenta porque al comprarlo, y si no lo refrigeras, no se echa a perder. Así es. Ahí te das cuenta, claro, que tiene conservadores. Así es. Yo pongo mucho ejemplo en la consulta, donde, bueno, comparo, por ejemplo, un bolillo, ¿no? De una panadería y un pan de caja industrial. Y les digo, si tú dejas el bolillo en tu cocina, en tu mesa, al día siguiente que pasa llegas, ya no lo puedes comer. No, está duro y ya incluso ya está con moho, sobre todo ahorita que está muy húmeda el clima. El clima, así es. Y un pan de caja, aunque diga la fecha de caducidad, pasó la fecha de caducidad y sigue como si nada. Así es, y sigue blandito y lo puedes consumir sin ningún problema y a temperatura ambiente, ¿no? Ok. Es por el trato que se les da a estos alimentos de forma industrial para que sean duraderos y que tengan una vida de anaquel, pues son como bomba, son bomba a nuestros riñones. Y si tienes factores de riesgo de diabetes en tu familia, de hipertensión, tienes el 20% de tu peso arriba, bueno, ya hablamos de que tienes que empezar a hacer modificaciones en tu estilo de vida. También hay estudios mexicanos donde hablan que la ingesta de líquidos en promedio de una persona es menos de un litro de agua natural. Esta cantidad es muy baja. Entonces los riñones, pues los tienes sobrecargados de chamba sin darles el combustible que es el líquido. No, y además el alto consumo de refresco, ¿no? Así es. O sea, le sumas que no agua natural y consumes mucho refresco, tengo entendido que también es otro factor de riesgo. Así es. Independientemente que sea normal o light, ¿no? Sí, independientemente. Hay estudios americanos, por ejemplo, ayer estaba leyendo precisamente ese dato, donde hablan que acerca de más del 40% de la población mundial prefiere un consumo de bebidas azucaradas, gaseosas, que un vaso natural de agua. Entonces estamos hablando de que 4 de cada 10 personas consumen refrescos y acompañan sus alimentos con refrescos, son bebidas carbonatadas, donde no solamente el agua mineralizada o esta tendencia de agua carbonatada es el daño, sino todos los edulcorantes y todos los colorantes que le ponen a estas bebidas. Sí, claro. Entonces vamos sumando entre que si consumes muchos industrializados, refresco, yo creo que ahí está la clave, Liz, o sea, lo que nos estás mencionando son alimentos industrializados, el hecho de tener una diabetes, una hipertensión descontrolada, pues bueno, son factores de riesgo que entonces te pueden llevar a padecer esta enfermedad renal. Así que, pues hay que tomar cartas en el asunto, cambios en el estilo de vida y sobre todo, pues una alimentación más natural nos va a prevenir. Pero bueno, nos vamos a la última pausa para regresando, cerrar con este tema tan interesante que estamos platicando el día de hoy con Liz Tavares, nutrióloga especialista en riñón. Vámonos a la pausa, pero no te vayas, quédate aquí en Radio Mujer. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040 Radio Mujer. Y bueno, pues ya regresamos. Estamos en el último bloque de tu programa en línea, platicando sobre el trasplante renal, aprendiendo mucho sobre esto, sobre la donación, concientizándonos, aprendiendo también cómo prevenir la enfermedad renal. Ya te decíamos en el bloque anterior que si hay algún factor de riesgo, como lo es la diabetes, la hipertensión, pues hay que tomar cartas en el asunto, preferir alimentos lo más posible natural, lo menos procesado. Y bueno, pues también hay que tomar en cuenta ya cuando una persona fue trasplantada, se dio de manera exitosa, que bueno, no en todos los casos también esto ocurre, que tuvo la oportunidad de tener a un donante, un familiar. Hay una responsabilidad muy grande de cuidar a ese nuevo riñón. Y no es como para decir ahora sí, vete a los malos hábitos. Así es. ¿Qué debe de hacer una persona que ya recibió un trasplante? Mira, el trasplante se divide en dos etapas. Se divide en etapa temprana y etapa tardía. La etapa temprana son las primeras ocho semanas y posteriormente la tardía. Generalmente en la terapia temprana el paciente se encuentra aislado, se encuentra en su habitación, donde no puede recibir visitas y donde bueno, debe de haber una conciencia de cuidado y de control muy importante. El paciente trasplantado va a recibir medicamentos que van a disminuir sus defensas, se les llama inmunosupresores. ¿Por qué? Porque todo agente extraño a nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa se enciende y va a tratar de rechazar ese tipo de agente. De agente, llamémosle bacterias, virus y en este caso el riñón, que no pertenece a tu cuerpo, aunque celularmente tenga mucha compatibilidad, pues bueno, no es de tu mismo cuerpo. Como un agente externo. Así es, y entonces lo intenta atacar. Estos medicamentos deben de ser tomados exactamente a las horas, como deberían de ser todos los fármacos, para poder contrarrestar este efecto de la inmunidad. Entonces, si tu médico te dice, es a las 8 de la mañana, no puede ser a las 9 porque me quedé dormido, o me voy a trabajar, entonces me lo tomo a las 7 y empiezo a tener una desregularidad. Debe del paciente de tener y adquirir, si es que no adquirió en la parte anterior con la hemodiálisis o la prediálisis, unos hábitos de alimentación constantes. Y no es seguir un plan alimenticio, no es seguir un régimen porque me acaban de transplantar, es crear conciencia de un estilo de vida saludable, donde la primer meta y el primer objetivo es mantener tu peso. Si te restan, si te faltan unos kilitos, pues subir los kilitos necesarios de forma paulatina. Que generalmente muchos llegan con bajo peso, ¿no? Algunos por este desgaste cuando ya estuvieron en otras terapias que desgastan metabólicamente el organismo. Pues mira, ahora sí que como decimos, hay todo en la veña del señor y existen pacientes que llegan con sobrepeso y que realmente lo ideal es promover la pérdida de peso previa a la cirugía. Pero no llevarlos a una desnutrición, un peso saludable de acuerdo a su clínica. La primer o el primer, podríamos decir, complicación del trasplante tardío es la obesidad y es por esta falta de conciencia o de libertad dietética, porque bueno, se restituye la función renal y todas las directrices de donde se restringen alimentos y que el paciente renal a veces se encuentra muy mermado en la parte de variedad alimenticia. Así que hasta los líquidos, ¿no? Tenía restringidos y ahora ya está más libertad. Así es. Pues entonces pueden llegar nuevamente a tener malos hábitos y entonces, ¿cómo dices? La primera complicación es la obesidad. Es la obesidad. Y bueno, hablábamos que la obesidad es un factor de riesgo, entonces después pueden llegar a debutar con nefropatía y que ese riñoncito se pierda. O sea, que no valga la pena el esfuerzo del familiar o del donante y decir, en cierto tiempo o en menos de lo esperado ya te volviste a terminar esa función del otro riñón donado. Así es. Y la primera causa de rechazo es la falta de apego a las indicaciones. Y esto es muy triste y es muy frustrante a los que nos dedicamos a esto porque, bueno, el esfuerzo se hizo de forma familiar, se hizo personal porque también la persona que trasplanta, que se trasplanta, bueno, obviamente hay un cambio emocional muy fuerte. Sí, sí, sí. Y corporal se sometió a una cirugía para que después haya una confianza y haya un exceso de confianza donde se sienten tan bien los pacientes que dicen, bueno, pues no va a pasar nada. Y no, al contrario, debe de cuidarse su calidad de vida de forma mayor en como el personal de salud nos enfatizamos tanto en que las personas cuiden su vida. Al contrario, porque se hizo un esfuerzo médico, familiar, económico, espiritual, emocional muy fuerte, donde este exceso de confianza no debe de existir. Económico lo hablas y, bueno, pues estos medicamentos son carísimos y muchas veces el sector salud afortunadamente cuenta con estos medicamentos. Entonces, valorar porque de verdad sí es, como tú dices, todo un esfuerzo multidisciplinario, el equipo como para que, dices, no cuidarlo. Así es, de hecho, muchas personas, bueno, tienen la virtud de contar con el sector institucional, pero muchos no. Y más o menos, para que se den una idea, se estima que el gasto por inmunosupresión solamente a nivel mensual es a cerca de 47 mil pesos. Yo creo, yo pienso que nadie de nosotros podemos sustentar este tipo de gasto y, bueno, pues, solo medicamentos. Solo, claro. Sí, claro, falta la cuestión de los demás fármacos en caso de que sea necesario. Bueno, todos los gastos que podemos llegar a tener día a día, ¿no? Entonces, sí me gustaría invitar a tu público a que se acerquen con el personal que tenemos, la información acerca de la donación. Existen páginas en internet del CETOT donde pueden encontrar... ¿Cómo se deletrea? ¿CETOT con C? Es con C, es C, E, de elefante, T de tito o de... Pues, o de... O de Oscar. O de Oscar y T de tito. Ajá. Es que es el Centro Estatal de Órganos y Tejidos del Estado. Y podemos encontrar toda esta información de forma muy, muy digerible acerca de la donación y que existe algo que se le llama tarjeta donante. Ok. Que tú la puedes traer en tu tarjeta, en tu, por ejemplo... ¿Cartera? En tu cartera y que las personas, si en algún caso tengas algún accidente o algún trauma... Ajá. Bueno, las personas que te atiendan sepan que eres donadora, pero sobre todo la información con tu familia. Que platiques acerca de tu deseo, si es que quieres ser donadora o no. Ajá. Porque, bueno, existen una lista de personas inmensas y que ojalá nunca sea alguien de tu familia o, en tu caso, tú que me estás escuchando. Porque realmente nuestra responsabilidad de ayuda al otro, pues, bueno, vivimos en comunidad y vivimos en equipo. Ajá. En España existe una regulación de ley donde todas las personas que tienen muerte encefálica son potenciales donadores. Las listas de espera en España son pequeñas porque se trasplanta día con día. Entonces, eso nos gustaría tener en México y más en nuestro Estado. Tenemos personal médico increíble. Tenemos uno de los... Bueno, tenemos muchos... No muchos, porque tenemos pocos trasplantólogos, pero son... De los mejores, ¿no? Son eminencias a nivel quirúrgico y, bueno, existen instituciones gubernamentales como el IMSS, el Hospital Civil de Guadalajara, donde podemos encontrar estos programas de trasplantes y que, bueno, que se informen, que lean acerca de la donación. Que nos concienticemos, ¿no? Así es. Esto que decías es maravilloso poder decir, pude dar vida. O sea, si llego a tener muerte encefálica, platicarlo. O sea, no tener un tabú sobre este tema con tus familiares, que ellos estén enterados. Entonces, sí, fíjate, yo les contaba a las muchachas acerca de que, bueno, yo siempre estoy tras bambalinas acerca de los receptores y siempre estoy de esta parte. Y de forma personal yo viví la donación, porque una muy, muy buena amiga mía, por alguna cuestión personal, bueno, cayó en una muerte encefálica y ya siempre quiso ser donadora de órganos. Entonces, cuando yo me enteré que mi amiga iba a ser donadora, esta tristeza de haber perdido a tu amiga, de saber que no la iba a volver a ver, me reconfortó tanto porque dije, bueno, se hizo su último deseo y salvó vidas. Y yo sé que andan por ahí caminando en el país y que estoy muy contenta y que su familia se siente muy orgullosa y que realmente esta parte del duelo fue más llevadero. Claro, es una satisfacción emocional y digo, desde que lo cuentas, bueno, a mí se me enchina la piel, ¿no? De imaginar cómo gracias a que donó, pues muchas personas tienen una mejor calidad de vida y una oportunidad de vivir, Liz. Así es. Liz, ¿dónde te encontramos? Igual tiempo se nos termina y estamos súper a gusto platicando contigo, pero por favor danos tus datos de contacto. Claro. Porque tú te dedicas precisamente a la nutrición renal. Así es. Entonces, muy recomendable, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. ¿Dónde te localizamos? Mira, yo estoy en Avenida Plan de San Luis, 1776, en centro del Riñón, Guadalajara. Los teléfonos de contacto son 38231001 y 38231002. Me encuentran en mis redes sociales, en Facebook, como Nutrióloga Elizabeth Avares. En Instagram me encuentran como tunutrióloga.integral y mi correo electrónico es tunutrióloga.integral, arroba hotmail.com. Estoy a sus órdenes. Como lo dices, soy especialista en el área renal. Y también si tienen acerca de dudas de la donación, también con todo gusto acérquense conmigo y yo puedo hablarles acerca de esto. Me encanta, me encanta porque, bueno, hay tantos mitos y demás. Entonces, te pueden contactar en centro del Riñón, Guadalajara, al 38231001, 38231002. En Facebook como Nutrióloga Elizabeth Tavares. ¿Y la página, me decías? Y la página de Instagram como tunutrióloga.integral. Tunutrióloga.integral. Así es. Y Tavares con B grande, porque muchas veces lo escribimos mal. Entonces, Elizabeth Tavares con B grande. Pues muchísimas gracias, Liz, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que nos dejas un gran mensaje, una gran conciencia, pensar, reflexionar acerca de la donación. Y ojalá, ojalá que seamos conscientes de esto y podamos dar algún día más vida. Así es. Y para los que ya tuvieron la oportunidad de recibirlo, pues hay que cuidar esos riñones. Hay que cuidarnos, así es. Muchas gracias, Liz. No, muchísimas gracias a ti. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un excelente día y nos escuchamos la siguiente. Bye.